Nueva Zelanda realizó en esta época navideña un intercambio de regalos a nivel nacional, el cual fue ideado y realizado por el correo de ese país. A través de la red social Twitter, se hizo la convocatoria de los regalos que no deberían de sobrepasar los 10 dólares locales. Todos los presentes debieron enviarse a la Santa Storehouse, un centro de distribución postal para su reparto, y se esperaba que los abrieran en Navidad. Las dos condiciones costo y fecha de apertura no fueron respetados por muchos, quienes no pudieron esperar para enterarse de lo que les había traído el santa secreto. La propia primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, abrió su regalo antes de Navidad y pudo apreciar que el presente se trataba de una esfera bidimensional hecha a mano. Notimex.